Bueno, ¿de qué quieren hablar? Hablamos de lo que quieran. La primera canción que vamos a interpretar, Olga, y amigos, y Pepi, que no es amigo, es un compañero. Son compañeros, no es lo mismo. Después de hoy de mañana, casi es un amigo más, es una canción de Carlos Mata, que se llama ¿Por qué te quiero? No me diga. Gran técnico, le mandamos un saludo. ¿Sabe qué es esa canción? Yo no sé si usaba. De Topacio. Es de Topacio, por supuesto. ¿Quién actuaba? Grecia Colmenares y Víctor Cámara, que le mando un beso si nos está mirando. ¿Sabe qué nace Grecia y la regalan? La novela, Topacio. Grecia nace y la regalan. Y el tipo Blanca Nieves dice, ¡Ah, lleva a la Matala! No se anima a la Matala. Queda ciega. Típico. Un clásico en las novelas. Nace, la van a regalar. No la pueden regalar, queda ciega. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no la regalaban? No, no sabemos, mijo, porque las novelas no se juzgan. Se viven. Con la suerte que la caracterizaba, queda ciega. Claro, entonces José Luis, que era un muchacho, este, nada, que andaba por ahí, que estaba cambiado. Es muy profundo esta novela, no quiero enredar mucho a la gente. Conoce a Topacio y gustan. Típico de José Luis. Eso no lo puede ver. No, exacto. ¡Ah! ¡Qué babote, me encantó! Pero, ¿cómo recupera la vista Topacio? Es con el amor de José Luis. Él le dio una crema. Porque él la opera, porque él es médico. Ah, la opera, la opera. Y ella... ¡Ah! Le pone la obra de un, de un, este... ¡De un desconocido! ¿Por qué se le ocurra? Bueno, se enamora de José Luis, que estaba bastante bien. Y él la opera. Ah, para pagarse la operación, lo cambia por amor. No diga pavada, mijo, eso es prostitución. Entonces, recupera la vista de la operación. ¿Y qué dice Topacio? Voy a ser enfermera. Para devolverle al pueblo lo que el pueblo me ha dado. ¡Oh, Dios, qué río! Esto es 100% real. Esto es verdad. Esto es todo real. Lo pueden chequear. Está en las redes sociales. No hay una escena, Olga, muy, muy famosa, que ella recupera la vista. ¡Ay, sí! Y le dice, vete de aquí, José Luis. ¡Vete de aquí, hombre del infierno! ¡Ay, va! Yo me acuerdo, porque esa... Esa es buenísima. Y tenía una canción que era para chuparse los dedos. No sé si estos pies, pero sirven. ¡Sí! ¡Ay, cómo no! Vamos a cantarla todo, por favor. ¡Ay, por favor! ¡Ay, el 84! ¡Qué belleza! Bueno, cuando quiera el maestro... Maestro, Agustín Ferreira. ¿Por qué te quiero? Porque aún lo siento. Ese primer beso que me diste justo cuando era el momento. Y a pesar del tiempo, vuelvo y te confieso. Sigue siendo absurda tu pregunta, necia. ¿Qué por qué te quiero? ¿Qué por qué te quiero? ¡Oh, no! ¡Qué por qué te quiero! Son mil cosas a la vez. Es estar contigo y buscar tu abrigo y tú no sé qué. ¿Qué por qué te quiero? 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 Culpable es tu corazón. Inventar tus sueños, que soy tu dueño. ¿Qué por qué te quiero? Culpable es tu corazón. ¿Qué por qué te quiero? Inventar tus sueños, que soy tu dueño. ¡Nexo! ¡Nexo! ¡Qué alegría! ¡Qué barba! ¡Cuánjo, querido! ¡Qué orgulloso tenés que estar! ¡Que se traigan en lampadas! ¡Es espectacular! ¿Qué le pareció, Olga? Me encanta. ¿A usted estas canciones le afectan físicamente todavía como antes? No. Yo ya no. Hay cosas que ya he perdido la sensibilidad. Yo soy muy mayor. Yo sé que me mantengo muy bien. Pero soy... Nunca un miretazo. Una novela llamada La Dama de Rosa. ¡Ah! De año 1900. ¡Ay, Dios! La Dama de Rosa. Bueno, otra vez Carlos Mata. Pero esta vez como protagonista. Con Janet, con doble T como me gusta a mí. Rodríguez. Es una novela venezolana. Es un temón el tema principal. No me saquen fotos, ¿eh? Porque ya vi que me están sacando de la puerta, Nenita. Solo importas tú, se llama la atención. Bueno, ¿sabe de qué es una versión libre de esta novela? Y no es un chascarricho lo que voy a decir. Es una versión libre de Los Miserables. Anda a cagar. ¿Cómo va a decir anda a cagar? ¡Venga, venga, venga! 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 ¡Venga, venga, venga, venga! Sí, de Víctor Hugo. No, de Víctor Hugo. Fue muy conocida. ¿Sabe que esta novela, esto es sincero lo que voy a decir, fue muy conocida en la televisión venezolana, no tanto así por el éxito, sino porque decían que la novela estaba maldita. ¡No! ¡No! Estaba plagada de tragedia. ¿En serio? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó de todo el momento de hacerla? Tuvieron que cambiar a varios actores, mijo. No. Todo, ¿verdad? Todo en internet. Pero ya se había grabado en el momento. Carlos Mata no era el original, él no iba a hacer... No digas papadas, Carlos Mata, Carlos Mata, punto final. Pero iban cambiando actores porque se accidentaban, se rompían las cámaras, no era como ahora, que está todo en internet. Y en otra época. Le cambiaban con el mismo nombre, le ponían... ¡Claro! Y la gente creía porque tenía un accidente. Olga, ¿usted recuerda cómo se llamaban los personajes de la novela? Carlos Alberto nos llamaba uno. No, no sé. Porque hay una escena muy conocida, que ella se despierta y Carlos Alberto está en la cama y le dice ¡Vete de aquí, Camoaberto! ¡Mira, hermano! Sí, a veces siempre lo vi. No, no, son distintas. ¿Tú vos te llamó? ¿Sabe lo que hacía ella para vivir? Ella lavaba autos para ayudar a la familia. ¡Ay, me imagino! Y ahora eso la culpa es del narcotraficante. No, miren, eran las de antes, Dios mío. ¿Pero serán narcotraficantes? La culpan, la acusan. Ella se llamaba Gabriela. ¡Va a la cárcel, Gabriela! Siendo inocente, embarazada y jura venganza. ¡Ay, qué! ¡Es tan emocionante! Y una canción que fue... ¿Cuántas quinceañeras habrán entrado con él? Que no es de Carlos Mata. No. No, es de Franco. Franco De Ví. ¡Es el otro mío! ¡Ay, Franco De Ví! Carlos Mata tercerizó la canción de esa novela y se la dio a Franco De Ví. ¿Usted la sabe cantar? No, la sabe cantar, mi amigo. El hijo de Juanjo. Bueno, cante, mi hijo. Quiero que cierre los ojos y se imagine a Juanjo cantándole. No, por favor, no se imagine a mi madre. ¿Qué colaboración linda que tiene? ¿Por qué se va a callar? Cante, cante, mi hijo, cante. Bueno, Agustín, cuando guste. Lo siento si alguna vez he herido y no supe darme cuenta a tiempo. Mientras soportabas en silencio, tal vez hay un desprecio, tal vez no sirva de nada, el darme cuenta ahora, solo importas tú. Siento que en mi vida solo importas tú, entre tanta gente, solo importas tú. Hasta el punto que a mí mismo se me olvida que también existo, solo importas tú. Da igual si tengo todo o nada, solo importas tú. Lo siento si en tu lugar he puesto a otra. Era solo parte de este juego. Y mientras yo jugaba, tú ibas en serio, fui tonto y no lo niego. Mis aires de importante, me doy cuenta ahora, solo importas tú. Siento que en mi vida solo importas tú, entre tanta gente, solo importas tú. Hasta el punto que a mí mismo se me olvida que también existo, solo importas tú. Da igual si tengo todo o nada, solo importas tú. Solo importas tú. Solo importas tú. Solo importas tú. Ay, pero Katy, Katy, Katy. ¡Nelida está emocionada abajo! Yo le digo, déjame llorar. ¡Ah! Olga, déjame llorar de Ricardo Montaner. Mundo de fieras, dijo. De Ricardo Montaner. Mundo de fieras, Katherine Fullock. ¡Ay, cómo estaba! La que está cada vez mejor, como el vino. ¿La hacía de calzas? De calzas de la compañera. No, porque ahí era fea todavía. Novela mexicana. Novela fea. Bueno. Hijo, ahora está más fea. Ahora está así, antes sabe cómo estaba. Historia de Gabriel y Damián, hermanos gemelos, pero uno rico y uno pobre porque los separan al nacer. Típico argumento de la novela. ¡Qué inmoralía! Gabriel y Damián, el rico y el pobre. Hay uno que vendría a ser este Gabriel, que es el rico, que es el que vamos a saber de su historia. De Damián después no se supone. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Bueno, esa... No sabemos qué pasó. Caterine Fullock es María Ángela, que es la damisela en cuestión. ¿Qué se queda con el corazón de Gabriel? ¡Qué rico! ¡Es viudo! ¡Es infeliz! ¡Ay! Porque siempre los hombres... ¡La tiene muerta la esposa! ¡Ah, ah, ah! Porque los hombres... ¡Ujo, querido, te quiero decir! Sí. Los hombres románticos de la novela, son hombres, son hombres incompletos. Claro, obvio. Porque no pueden tenerlo todo, ¿entendés? Tienen dinero, no tienen amor. Tienen amor, no tienen dinero. No se puede tener todo. Y en esa época que fue el año 1991... A Kiko que la venga a buscar porque... Llegué Kiko. Llegué Kiko. Llegué Kiko. Llegué Kiko. Se cantaba una canción de Ricardo Montaner, que la he visto varias veces en el templo, porque él es muy católico y creyente. Ah, en el templo, ahí sí. En el templo. No conozco, mi hijo, no conozco. Tiene que venir. Y he tenido un videoclip esta canción, que pido por favor a la gente que está del otro lado, que está escuchando, que busquen en la internet este videoclip, porque hay unas escenas de hojas de otoño, con cromas y especies. Es un jugador de tenis, Montaner. Yo lo vi con unos raquetazos dándose. ¡No! No sabía que jugaba el tenis. ¿Cómo se llamaba el personaje de la novela? El Gabriel. El rico. Hay una escena que ella se despierta y dice, Gabriel, vete de aquí, Gabriel. Ese hombre malo. Eso. Esa misma. Ahí va. ¿Cómo sabe usted, mi hijo? Porque yo me acuerdo del sensual. Eso que es tiernito. Bueno, y la canción, ¿saben cómo decía? ¿Cómo decía? ¡Así! ¡Qué cierto! ¡Qué cierto! ¡1, 2, 3, 1! ¡Cuánto vacío hay en esta habitación! Tanta pasión colgada en la pared. Cuánta dulzura diluyéndose en el tiempo. Tantos otoños contigo y sin ti solo. Millones de hojas cayendo en tu cuerpo. ¡Ja, ja, ja, ja! Otoños echando, gloteando en tu piel. ¡Los dos, sí! Iluminada y eterna, purecida y tranquila. Sobre una alfombra de hierbas y vas volando dormida. Un imposible silencio enmudeciendo mi vida. Con una lágrima... ¡Ahí se complica ahora! ¡Los dos, sí! Iluminada y eterna, purecida y tranquila. Sobre una alfombra de hierbas y vas volando dormida. Con una estrella fugaz, te confundí nada. Toda noche y te pedí tres deseos mientras duraba tu luz. ¡Déjame llorar! ¡Déjame llorar! ¡Por ti que estás hablando! ¡Déjame llorar! ¡Déjame llorar! Cuántas nostalgias durmiendo en el desván. He guardado mi vida en soledad. Hago canciones de amor que nunca olvido. Pues sobre nubes de otoño las escribo. Solo llones de hojas cayendo en tu cuerpo. Otoños y santo, llaman tu piel. Iluminada y eterna, purecida y tranquila. Sobre una alfombra de hierba andas volando dormida. Un imposible silencio embudeciendo mi vida. Como una lágrima, una salida y una lágrima. Iluminada y eterna, purecida y tranquila. Sobre una alfombra de hierba andas volando dormida. Con una estrella pura, te confundí en la otra noche. Y te pedí tres deseos mientras duraba tu luz. Déjame llorar. Déjame llorar por ti. Déjame llorar. Déjame llorar. ¿Dónde entra el rol de Jorge Martínez en esta comedia? El padre de la gurisa. ¿Cómo se llamaba el personaje recuerdo? Marcelo. Hay una escena que ella se despierta del convento y le dice, vete de aquí, Marcelo. Hombre malo. Hombre malo. ¿Qué dice? Pero siempre recuerden esta novela por Sor Paulina, que yo no quiero mear afuera del tarro, pero no sé si no era María Rosa Fugasot, gran actriz. La negra Fugasot. ¿Qué memoria, oiga? La verdad es que yo soy. Ah, soy. Pero acá ni puedo haber errado. María Rosa Gallo. Gracias, nene. No, Pepi se acuerda porque era la época. Ahí le he hecho, perdóname. ¿Sabe, Olga, que tengo, ahora me viene a la memoria, Luis Acudió con el cojo ataca y el pelo suelto? Claro, andando a caballo. Año después, esa imagen la tomó Laporte para construir al indio Catriel. Claro, que después fue preso por ejercicio ilegal de la zunga, claro. Sí, claro. Sí, sí, sí. Y la canción es preciosa. Es de Valeria Lynch, que si me estás escuchando, Valeria, me encanta lo que haces, me encanta tu trabajo. Una canción preciosa que quiero ver cómo llegan al agudo. Y bueno, hay unas pinzas testiculares por ahí. Vas a ver acá una. Un niño cantor del tiro. ¿Cómo dice? A ver, ¿qué dice así? ¡Vamos con ganas! ¿Va a cantar conmigo, Olga? Sí, sí. Me equivoqué, supe ver. Mi juventud murió recién nacida. El vacío, poco a poco, me convirtió en hija de la vida. Atormentada por amor, mujer de dolor, pudo malarme. Y mi corazón cerró su herida, despierta soledad. Encuélveme, soy esa extrañada, que está dispuesta a vencer. La herencia que dejaste. ¡Vamos con ganas! Encuentro. ¡Vamos con ganas! Llena de recuerdos y resignación, me aferré al destino. Sin descansar hasta encontrar La herencia que dejaste en mi camino La esperanza fue mi guía Los años acortaron mi agonía Atormentada por amor Mujer, odor, pudo matarme Y mi corazón cerró de herida Despierta soledad, envuélveme Soy esa extraña dama Que está dispuesta a vencer Atormentada por amor Mujer, odor, pudo matarme Y mi corazón cerró de herida Despierta soledad, envuélveme Soy esa extrañada Que está dispuesta a vencer Pero bravo, le puede subir ¡Eso! Sube la senzuela que le puede dar ¡Vamos! ¡Vamos para la oficina de baile! ¡Vamos para la oficina de baile! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Vamos! 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 ¡Vamos!